¿Qué es el Congreso de la Provincia de Tucumán? ¿Qué es el Congreso de la Provincia de Tucumán? Es un alcance bien definido que tiene que ver con poder hacer recetas para otras provincias, poder hacer traslados sanitarios, poder hacer las residencias en otras jurisdicciones sin necesidad de sacar la matrícula de la jurisdicción a donde están los chicos.